Stoner de John Williams, 1965 Los ojos de Sloan regresaron a William Stoner y dijo secamente El señor Shakespeare le habla a través de 300 años, señor Stoner ¿Le escucha? William Stoner se dio cuenta de que por unos instantes había estado conteniendo el aliento Lo expulsó sovemente, siendo entonces consciente de la ropa moviéndosele sobre el cuerpo Mientras el aliento le salía de los pulmones Desvió la vista de Sloan hacia un punto de la sala La luz penetraba por las ventanas y se posaba sobre los rostros de sus compañeros De manera que la iluminación parecía venir de dentro de ellos mismos para salir hacia la oscuridad Un alumno pestañeó y una sombra delgada cayó sobre una mejilla Cuya parte inferior había recogido la luz del sol Stoner advirtió que sus dedos estaban soltando de su firme agarre al escritorio Volteó las manos frente a sus ojos, maravillándose de lo morena que estaban De la intrincada manera en que las uñas se adaptaban al rumbo final de los dedos Pensó que podía sentir la sangre fluir invisible a través de sus diminutas venas y arterias Pulsando delicada y precariamente desde las yemas de los dedos a través del cuerpo Sloan volvió a hablar ¿Qué le comunica, señora Stoner? ¿Qué quiere decir el sonido? Los ojos de Stoner se elevaron lentamente y sin convicción ¿Quiere decir? dijo Con un pequeño movimiento elevó las manos en el aire Sentía su mirada ausente mientras buscaba la figura de Archer Sloan ¿Quiere decir? dijo de nuevo Y no pudo terminar lo que había empezado Sloan lo miró con curiosidad Después movió la cabeza bruscamente y dijo La clase ha terminado Sin mirar a nadie, se dio media vuelta y salió del aula Elegí este fragmento para compartir por dos razones Una es porque es una escena literaria que me gustó Por el modo en que narra, una escena escolar, una escena única El intercambio entre un docente y un profesor A propósito de una tercera cosa Esa obra o ese problema En este caso el soneto 73 de Shakespeare La segunda razón es porque Podemos percibir en ese fragmento Que quizás un poco antes y un poco después también en la narración Que es un momento crucial para este estudiante Para William Stoner Es un momento crucial en el que asistimos a lo que es una revelación En un momento un estado Describe un estado de suspensión De estudiante frente a la pregunta del profesor Que también es un estado de apertura, de descubrimiento Que va a significar para él un cambio importante en sus elecciones futuras El libro de John Williams Es una novela que recomendaría a colegas docentes Porque tiene una narración muy sencilla y atrapante Cuenta una historia sencilla, simple No es una vida extraordinaria Es una vida de un profesor Un estudiante de agronomía Hijo de granjeros En el estado de Missouri, en Estados Unidos Está situada a principios, transcurre a lo largo del siglo XX Pero está ahora más afines del siglo XIX Y nos acerca a conocer la transformación de este profesor A su crecimiento como profesor Y al modo en que enfrenta Bueno, vicisitudes propias del crecimiento Del aprendizaje y de la vida en las instituciones Otra de las razones por las que recomendaría este libro docente Es porque plantea otro tema Presenta un conflicto clásico En relación a las posibilidades que tiene el personaje De orientar su existencia Independientemente, más allá De las condiciones sociales de origen A otro, llevando finalmente una vida Que podría decir Distinta a la de sus padres Atravesando el recorrido por la universidad En contacto con el conocimiento y con el saber Como la posibilidad de apertura a nuevos mundos Para orientar su existencia justamente En contacto con los académicos crying Como la posibilidad está quedando En contacto con los alumnos Y en contacto con el conocimiento Que podría proyecte irse ouya Y en mateo